Es hora de enfrentarte a tu destino. ¡No debiste haber mentido! Dijiste que seríamos felices. ¿Y no lo fuiste? Tú has servido fielmente desde que era una niña y dejaste que lo asesinaran. Me preguntaste si hallarías la felicidad con Dryus y te dije la verdad. Si te hubiera dicho lo que el destino os deparaba, habríais pasado todo vuestro tiempo esperando la muerte en vez de celebrando la vida. Y eso habría sido injusto. Lo siento, Javisha, pero el destino nunca protege a nadie. A veces a los buenos les ocurren cosas malas. Yo soy la prueba viviente, ¿no? Si vivimos en un mundo donde los inocentes deben sufrir, entonces este mundo no merece seguir existiendo. Yo lo condeno a la ruina. Justo. ¡Desde ahora! ¡Detente! No seas más. Creo que no aprendes de tus errores. Mira quién habla. ¡Vámonos! ¡Suéltame aquí! ¡Suéltame aquí! No irá a ninguna parte Ni tú tampoco Cuidado Queremos ayudarte No quiero vuestra ayuda ¿Qué intentas hacer, matarme? Sé por qué estás pasando Entonces sabes lo que debo hacer por mí Y por Dryus No, ya has castigado a los que te hicieron daño Es hora de que dejes de castigarte a ti misma ¿De qué estás hablando? Matar no honrará la memoria de Dryus Una parte de ti morirá con cada vida que quites Y acabarás por no recordar lo que sentías al amarte Le perderás definitivamente Si no crees lo que te digo Mátame A ver si te sientes mejor ¿De verdad quieres perderlo? ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Seguro que quieres dejarlo? Al salvarme has desafiado al destino. Tarea que creía imposible. ¿Qué lugar hay para una profetisa en un mundo de tantas posibilidades? ¿Es lo que hace que la vida sea maravillosa? Las posibilidades. Gracias. Gracias a ambos. Suerte. Debo confesarte algo. No he venido solo a darte una explicación, sino para pedirte otra oportunidad. Si tú perteneces a Grecia, yo también. Tú no. Esto no suena bien, pero te quiero por dejarme. Elegiste mi felicidad antes que la tuya. Debo hacer lo mismo por ti. No podemos borrarlo todo y empezar de nuevo. Muy bien. Esta vez no nos engañaremos. Perteneces a tu gente como yo a la mía. Ese es el precio de nuestros dones. Desearía no haber estado nunca aquí. Yo no. No tendría el recuerdo de uno de los mejores días de mi vida. Ya es hora de marcharnos. ¿Me concedes este baile? Volveré a verte. Bueno, eso espero. No quisiera que mi baile te asustara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!